Estudados medios de comunicación, las graves circunstancias por las que atraviesa el país nos obligan a actuar con un sentido de urgencia. México no puede esperar. Los ciudadanos enfrentan una gran incertidumbre sobre los temas que más les preocupan. La clase política está siendo fuertemente cuestionada y los partidos políticos están en una profunda crisis de credibilidad. Nos aproximamos a unas elecciones fundamentales con uno de los niveles de desconfianza en la política más altos en la historia moderna de nuestro país. He creído siempre que el pan es el mejor instrumento para solucionar los problemas de la gente. Lo he creído así y con esa convicción he trabajado por ello la mayor parte de mi vida. Mi objetivo ha sido y será siempre servir a México. Una de las alternativas que exploré para cumplir precisamente con la misión que creo que tenemos todos de servir a México fue la posibilidad de ser postulada como candidata a diputada por Acción Nacional. Estoy convencida hoy más que nunca que México necesita de un poder legislativo que sea un verdadero contrapeso, que combata la corrupción y sobre todo que responda a la abrumadora exigencia de recta representación que reclaman los ciudadanos y ciudadanas. Agradezco a las y los numerosos panistas de todo el país que me impulsaron a buscar esta alternativa y en especial a Tere Toca de Lojambio que está aquí presente por su apoyo al integrar la fórmula respectiva. Y a Don Luisa Chalmaris, a Josefina Vázquez Mota, a Luis Felipe Bravomen, a Adriana Dávila, a Rosa Adriana Díaz, a Beatriz Zavala, a Hugo Sánchez, quienes entre otros dieron su firma para el registro de nuestra fórmula ante la Comisión Permanente de Acción Nacional. En los últimos meses he percatado del genuino compromiso de muchos militantes con las causas, con los valores y principios de acción nacional. Además de haber recibido de parte de muchos panistas singulares muestras de afecto que agradezco enormemente. También pude, por otra parte, constatar en este proceso lo que algunos miembros de la Comisión me manifestaron directamente, que apoyaría los intereses del grupo político al que pertenecen, más allá de la idoneidad de las candidaturas. Ese es el tono de lo que ocurrió ayer ante las decisiones más importantes del partido. Y es que lo que prevalece son a veces los intereses del grupo por encima de los intereses del partido de la ciudadanía. La exclusión en vez de la integración, la división en vez de la unidad, la cerrazón y no la perdura. Este problema va más allá de la postulación de las candidaturas. Va más allá de mi caso. Se trata de un problema de identidad, de rumbo y deberá corregirse. En mi reflexión sobre la situación que vive México, he comprendido en la variedad que la tarea más importante para mí en este momento es trabajar para que el PAN rectifique y retome el rumbo que le permitió representar efectiva y mayoritariamente a la ciudadanía. El desafío de fondo del partido es reencontrarse con su identidad y reconstruirse desde sus cimientos. O cambia el PAN, o dejará de ser un instrumento de representación ciudadana. Por esta razón, he decidido dedicarme de ahora en adelante a la reconstrucción del PAN, un partido que es más grande que sus grupos y más curadero que sus crisis. En pos de recuperar la confianza de los ciudadanos, me niego a que la política sea sinónimo de desesperanza. Con todo y lo mucho que hay que cambiar dentro del partido, estoy consciente que el reto inmediato del PAN es ganar las elecciones del próximo 7 de junio. Por eso, indudablemente, estaré apoyando a las candidatas y los candidatos de Acción Nacional en este proceso electoral. Sin embargo, una vez concluida la tarea electoral, es vital que nos unamos para cambiar radicalmente el rumbo y las prácticas de Acción Nacional. Queda claro que una de las oportunidades que tenemos los panistas para ello es el proceso de elección interna para presidente nacional a celebrarse en el segundo semestre de este año. La determinación de quién y bajo qué criterio debiera encabezar esa lucha es un factor claro en este proceso. Lo es también la organización de una fuerza que dentro y fuera del partido pueda responder al ideal originario de Acción Nacional, que sin duda comparte millones de mexicanos y de mexicanas, de reconstruir la vida pública a través de un nuevo tipo de política y de políticas y de políticos capaces de subordinar su acción a la ética y al interés superior de la nación. Convoco a todos los miembros del PAN, a todos quienes luchan todos los días por este partido al servicio de México, concientizando, dialogando, debatiendo y trabajando por la democracia. Hay unos esfuerzos. Primero, en favor del triunfo electoral en junio. Segundo, y aún más importante en cuanto a nuestra organización, a organizarnos para recuperar Acción Nacional como el mejor instrumento para buscar y construir el bien común de México. Convoco también a los mexicanos. A los mexicanos a no perder la esperanza de la posibilidad de un México mejor. Los convoco a organizarnos con el fin de reconstruir y dignificar la política desde los ciudadanos, desde la ciudadanía. A intervenir en los partidos políticos. A exigir a las autoridades que rindan cuentas. A sacudir la vida pública con su voz y su vigorosa participación. Esto no es el final de un episodio, sino el inicio de un gran proceso de transformación que para mí, y para muchos más, empieza justo ahora. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.